La verdadera sabiduría viene a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Mantén un buen ánimo ante la muerte y haz tuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en la vida, ni después de morir. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. El más rico es el que se contenta con poco. Sea amable, porque todas las personas que te encuentras están librando una dura batalla. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo, que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. El paso del tiempo arroga tu piel, pero la falta de entusiasmo arroga tu alma. La belleza es una tiranía efímera. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Emplea tu tiempo en mejorarte a ti mismo, leyendo los escritos de otros hombres. Así aprenderás fácilmente lo que otros aprendieron con duro trabajo. Lo realmente importante no es vivir, sino vivir bien. Y eso significa, junto a las cosas más agradables de la vida, vivir de acuerdo a nuestros propios principios. Gracias por ver el video.